No es que sea protagonista, fue la esposa de José y le dio dos hijos preciosos. Carmen Salinas defiende a Anel por su presencia en homenaje a José José. Tras la controversia que se ha armado alrededor de la actriz por su activa participación en el homenaje póstumo que se le rindió al príncipe de la canción, la productora de Aventurera, le muestra solidaridad. Como recordaremos, Anel Loreña ha sido duramente criticada y señalada de buscar protagonismo una vez las cenizas de José José llegaron a México, pues en todo momento se le vio dar declaraciones sobre su exesposo. Y vivió momentos con ella, hermosísimo, yo fui testigo, fui testigo y la adoró en su momento, la quiso. Pero ya cuando entra por debajo otra mujer y empieza a envenenar a su pareja diciéndole, esta mujer es mala, te está haciendo brujerías, esta mujer te está robando esta mujer. En este sentido, Carmen Salinas se la defendió sin reparos, dejando claro que la madre de los hijos mayores del artista tenía todo el derecho de estar allí y expresarse. No, 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 para nada. Y todo lo que decía de que ella le hacía brujerías a Pepe, yo conozco a Anel desde que empezaba. Y es una mujer que no la creo capaz de una cosa de esas, menos de hacer brujerías al padre de sus hijos. También aseguró que no cree en las aseveraciones que se dieron a conocer en torno a que Anel hacía uso de la magia negra para coaccionar su voluntad. Si la señora Sara, la chica, hubiera dicho, quiero que llevar el cuerpo de mi papacito a mí, para que le aplaudan y para que estén cerca de él, la gente donde él nació. Y así, mis hermanos lo permiten que se créeme y que yo me traiga parte de sus cenizas a Miami. En paralelo, Salinas objetó el accionar de Sarita Sosa, la menor de los descendientes de José José, al manifestar que ella no debió incinerar a su padre sin que se le hubiera realizado un homenaje de cuerpo presente en México. Pero nosotros todos fuimos testigos del sufrimiento por los que pasó Pepito y Marisol, a los que conozco desde Bebitos. Como se sabe, José Rómulo Sosa Ortiz falleció el pasado 28 de septiembre y el martes 8 de octubre sus restos fueron cremados y divididos entre los hijos. Una parte viajó a México y reposan en el Panteón Francés, mientras que otra se quedó al resguardo de su viuda Sara Salazar en Miami.